Una de las habilidades más deseadas por todos aquellos que tocan un instrumento es la habilidad de tocar rápido. Pero algo que a veces no tomamos en cuenta es que de nada sirve que estudiemos por meses una pieza, que apliquemos estrategias de estudio como tocar lento y subir la velocidad poco a poco, o que hagamos miles de escalas, arpegios, estudios o métodos de técnica, si no cuidamos algunos aspectos básicos que son clave para que todo eso realmente rinda frutos y no sea trabajo hecho en vano. Así que, si quieres mejorar tu velocidad al piano, antes de hacer cualquier otra cosa, te recomiendo que pongas atención a los siguientes tres puntos fundamentales. Hay muchas formas de tener una postura de manos incorrecta al piano. Les voy a dar solo algunos ejemplos, el tirar la mano hacia un lado, el tener la muñeca demasiado abajo o demasiado arriba, el tocar con la mano demasiado plana. Cualquiera de esas cosas nos va a impedir tocar realmente rápido. Y es que, al final de lo que se trata de tener una buena postura de mano en el piano, es simplemente tener cierta estructura. Si ustedes quieren tocar rápido, piensen que necesitan que sus dedos tengan esa estructura. Si nuestras falanges se colapsan, si tocamos demasiado con los dedos planos, es como si intentáramos correr a toda velocidad, pero no en un estado normal. Imagínense tener que correr con unas piernas que se colapsan porque no tienen ningún hueso. Bueno, pues algo así es lo que sucede cuando no tenemos esta postura correcta que nos proporciona una estructura necesaria para tocar rápido. Si yo intento tocar con mis dedos demasiado planos, o con la muñeca demasiado abajo, o con la mano de lado, o con la muñeca demasiado arriba, va a ser muy complicado realmente tocar rápido. En cambio, si yo cuido mi postura y hago que mi mano tenga cierta estructura, que mis dedos no se colapsen, todo va a ser mucho más fácil. Así es, tal vez parece algo muy obvio y muy absurdo, pero no importa cuántas veces, cuántas horas, cuántos días, cuántos años, se la pasen practicando un pasaje, si su digitación no es la adecuada, es muy probable que nunca le salga el pasaje, o en el mejor de los casos se van a tardar mucho más de lo que podrían haberse tardado en sacarlo. Y a mí me ha pasado esto con infinidad de piezas. Probablemente el ejemplo más reciente de eso es el fragmento que les tocaba al inicio del estudio Opus 10 número 4. En esta parte en particular, yo he probado muchas digitaciones, entre ellas esta, también esta, y la más reciente que es esta. Es la que he sentido que mejor me ha funcionado. Incluso si están tocando una pieza que es hiper conocida, que todo mundo toca con la misma digitación, si algo no les sale, siempre traten de buscar alternativas. Yo por mucho tiempo no quise probar otra digitación y me mantuve haciendo la misma, que es alguna de las tantas que les enseñé, que era la que todo mundo hacía, hasta que un buen día me puse a analizar el video de uno de los ganadores del concurso Chopin, y me di cuenta que él hacía digitaciones que eran muy poco comunes. E incluso le pregunté sobre eso en una entrevista que le hice y desde ahí dije, bueno, si alguien que está ganando este tipo de concursos puede cambiar la digitación para buscar algo que le quede más cómodo, creo que yo también debería hacerlo en lugar de estar perdiendo el tiempo practicando una digitación que simplemente no me está funcionando. Y el último punto se trata de algo que es también bastante simple, pero que no es tan sencillo, especialmente cuando no tenemos mucha experiencia en el instrumento, y es que simplemente hay que buscar el movimiento adecuado para tocar lo que sea que queramos tocar rápido. Vean este fragmento de una de las sonatas de Beethoven. Ahí el tipo de movimiento que estoy utilizando es esto, que se conoce como un movimiento de rotación, y eso me hace mucho más fácil poder tocar ese pasaje en lugar de simplemente mover los dedos. Así como ese movimiento, tenemos algunos otros. Por ejemplo, al hacer escalar rápido de manera ascendente o descendente, siempre hay que llevar con nuestros brazos nuestras manos. Veamos un ejemplo en una pieza que es bastante sencilla, pero que implica dirigir nuestra mano de acuerdo a la dirección en la que van nuestras notas. Ya cuando uno va rápido, el movimiento ya no es tan obvio, se vuelve mucho más sutil, pero lo importante es que yo tengo esa sensación de no estar fijo. Que hace que me tense muchísimo más, y que provoca por tanto que el sonido no sea tan bueno. Y hasta aquí llega nuestro video de hoy. Fue algo bastante conciso, pero para aquellos que quieran profundizar más en estos temas, aquí en la descripción les voy a dejar dos videos que son mucho más largos. Uno que habla justamente de la postura de las manos, y otro que habla sobre cómo saber qué digitación nos conviene más a la hora de tocar. Ya la cuestión de saber qué tipo de movimientos utilizar es un poco más complicada, y como les decía, requiere algo de experiencia, requiere que estudiemos por más tiempo con una guía adecuada, ya sea de algún maestro o de tutoriales que nos ayuden con eso. Pero bueno, por lo menos las dos primeras partes ya las van a tener cubiertas, y la otra, bueno, traten de interesarse en buscar qué tipos de movimientos se utilizan a la hora de tocar en el piano. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios si tienen sugerencias para algún otro tema del que quieran que hable. Y nada, nos vemos para el próximo video.